No diré que en mi futuro estarás tú No conozco más certeza que esta angustia De saber que mi presente es jugador No me pidas la verdad que no diré No te puedo regalar el corazón Lo perdí en un escenario la otra noche Nada tengo para darte de valor Que las ganas de vivir las inventé Pero abrázame más fuerte Que haya fuera la razón Ha tirado a la basura las verdades Ya no sé si tengo miedo Pues lo cura este dolor Pero quiero estar perdido en tu equipaje Pero quiero estar perdido en tu equipaje La costumbre de esperar la libertad Me ha dejado mil arrugas en el alma Por mi pasaporte vaga un perdedor No soy más que estas dos manos de papel Pero abrázame más fuerte Que haya fuera la razón Ha tirado a la basura las verdades Ya no sé si tengo miedo Ya no sé si tengo miedo Pues lo cura este dolor Pero quiero estar perdido en tu equipaje Pero abrázame más fuerte Pero abrázame más fuerte Que haya fuera la razón Ha tirado a la basura las verdades Ya no sé si tengo miedo Pues lo cura este dolor Pero quiero estar perdido en tu equipaje Solo quiero estar perdido en tu equipaje